Música Ay, pero chiquitita Amigo musicale que suena para ti Salud a la persona, mi gente linda vena americana Y gozando con los amigos, y gozando con las amigas Y gozando con los amigos, y gozando con las amigas Yo tomo vino, la iglesia de Aranda Y me amanezco en una pachaña Yo tomo vino, la iglesia de Aranda Y me amanezco en una pachaña Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrasco Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrasco Ando chiquitita Amigo musicale Paolo Pérez Salud a la lista, salud a la lista, compadre Ando chiquitita El saborcito, el saborcito, el saborcito Bien, bien amigos Y me quedo en uno Y me quedo en los amigos Y me gustan con las amigas Y me gustan con los amigos Y me gustan con las amigas Yo tomo vino y bailo chalanda Y me manezco en la pachanga Yo tomo vino y bailo chalanda Y me manezco en la pachanga Yo tomo vino y yo tomo vino Y me manezco en el perrando Yo tomo vino y yo tomo vino Y me manezco en el perrando Ay, chiquitita El porpor Solo para la producción porpor Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme No sé Por estar viento aquí Está muy lleno Ya viene amaneciendo Ya viene el sol saliendo Se escucha el pello río Para corrió Cantándole la cual es manera Pero sí me manezco donde quiera Cantándole la verdad Cantándole la verdad Cantándole la verdad Cantándole la verdad Contenta Como no hay lugar Enqudeos momentos tan felices Mandándole el siguiente Que de venason Besará el origen Por ese engaño de amor me has tristado si sin perdón destraizado mi corazón al saber tu amor terminó padre chiquitita señor de la familia de Roberto Bernardo de la Cruz ya viene amaneciendo ya viene absorbiendo su escucha la bella ruida por el corión cantando la ida por las maneras por las ciencias como te quieras cantándome la dorada de grande para la mañana camino y un cerro por ser ella no escuchará como recuerdo aquellos momentos tan felices cuando decí que la verdad no me sabe como recuerdo no recuerdo el secreto de amor y me has tirado sin tu calor me has tristado mi corazón tan sabe cuando terminó tan sabe y la puerta sabes que chiquita se llegó a resolverlo pero todo se terminó nuestra morra mija pero te sigo queriendo chiquitita pero como siempre la familia mexicana que te encanta 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 ya viene amaneciendo ya viene el sol saliendo se escucha la bella y orbeña para un corión cantando la ida con las ciencias con las palinas que no te quieras cantando la bella desprende la mañana caminando el cerro como quisiera ella me escuchará como recuerda aquellos momentos no felices cuando piensan que la verdad es un beso de mi tío y la verdad que hoy se canta mi amor me has tirado sin tu calor me has causado mi corazón al saber todo ha terminado ay chiquita mucho frío quiero estar en la cama muy compadre qué es lo que está pasando mucho frío compadre los amigos que se encuentran aquí en la cama saluda saluda saludos los seguidores de producción Gutiérrez uy las cotolas también están en piscis de baile ay chiquitita yo sé que me gusta me gusta la chiquitita de la familia musical para que haces acumularme el corazón yo no sé yo no sé por qué ser al pasar perdía en tu casa y yo no sé qué es lo que me pasa siento que en mi corazón necesito un padre y mi amor por qué yo no sé por qué ser al tener tu fe y a mí no cuento no me quiero decir solo me acaso para pelear y mi amor no se puede disparar por qué ser por qué ser si el yo deseo por tu día que está contigo no se puede regresar lo que será lo que será que no te puedo mi amor lo que concluirá si no lo no lo nunca será si no lo Y yo no sé lo que me pasa, siento que en mi corazón necesito un amor Yo sé por qué no sé, al tener frente a mí No encuentro nada y qué me decir, solo me dejo para temprano Y mi amor no te puedo dejar ¿Por qué será, por qué será, si en mi corazón por tu vida No estaré contigo de ponerte a besar ¿Por qué será, por qué será, si en mi corazón por tu vida Yo no sé por qué será, al pasar de mí a tu casa Y yo no sé lo que me pasa, siento que en mi corazón necesito un amor Yo sé por qué será, al tener frente a mí No encuentro nada y qué me decir, solo me dejo para temprano Y mi amor no te puedo dejar ¿Por qué será, por qué será, si en mi corazón por tu vida Yo estaré contigo de ponerte a besar ¿Por qué será, por qué será, si en mi corazón por tu vida Yo estaré contigo de ponerte a ella, por qué será, si en mi corazón por tu vida Yo estoy contento de ponerte a besar ¡Suscríbete al canal! Los que no hacen mano, los que siempre me gustan de mí Los que no dicen por siempre que las campanitas son Fogga, escogga, de la cuñada las prendas, pera, regarán Fogga, escogga, de la cuñada las prendas, pera, regarán ¡A ver chiquitizar! ¡Volumnia, carrete, pa' este ritmo, su nación! En cuanto me siento bien de mi corazón Con el pensamiento se va mudando hasta cantar Como se te va a saber que hay un paseo que va a contar Como voy a escopiar, en la copia las cuentas te va En la guerra como voy a escopiar, en la semana de estos versos Mi corazón ¡Suscríbete al canal! En la guerra como voy a escopiar, en la copia las cuentas te va En la guerra como voy a escopiar, en la semana de estos versos Mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Menos tu años Es que no cuento Más tu que quiero decir Más tu que mejor Más tu que mejor Tiene la mix Uno Sigue, sigue, sigue La fe la puquita Que es la suzada Más tu que mejor 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 Más tu que mejor